Es momento de hacer un contacto con la presidenta del Poder Electoral, que a esta hora va a ofrecer información de lo que ha ocurrido en la jornada del día de hoy. La escuchamos adelante. Buenas tardes. Buenas tardes, Jessica. ¿Me escuchas? La escucho claramente. Queremos saber qué información maneja el Consejo Nacional Electoral sobre esto que hemos estado mostrando todo el día en pantalla de Venezolana de Televisión, esta participación del pueblo venezolano en un simulacro, en un ensayo electoral. Bueno, Jessica, nosotros en el Consejo Nacional Electoral estamos muy contentos porque ha sido un éxito este simulacro. Recordemos que para todos los procesos electorales, para todos y cada uno de los procesos electorales, que como sabemos no han sido pocos, siempre hacemos un simulacro. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo de los simulacros? Cuando nosotros hacemos pruebas internas, medimos los tiempos de votación, vemos cómo está nuestra plataforma tecnológica, nuestra logística, y al mismo tiempo se le da la oportunidad a las electoras y a los electores para que hagan su simulacro y se familiaricen de nuevo, una vez más, para poder interactuar con las máquinas de votación con sus candidatos y sus candidatas. En ese sentido te puedo decir que consideramos en esta primera evaluación, por supuesto, entre martes y miércoles ya tendremos el informe definitivo, pero a esta hora puedo decir que estamos sumamente muy contentos con el éxito del comportamiento de este simulacro. La plataforma tecnológica funcionó perfectamente, a pesar de haber sido sometida, como sabemos, a este gran estrés de la cantidad de gente que ha ido pasando a lo largo del día, funcionó eficientemente muy bien. Probamos también aquí lo que fue la coordinación logística y podemos decir que hubo una sincronización excelente con todos los entes que participan en esta elección para cada uno de los centros y para cada una de las mesas electorales con todos estos entes que tienen que ver con la coordinación logística. Y es fundamental porque queremos que el día de las elecciones, el 30 de julio, esta coordinación logística funcione muy bien. Hoy estuvo sometida a pruebas y dieron los resultados óptimos, mejores de lo que estábamos esperando. Otra cosa fundamental es que los planes de contingencia los probamos y fueron también con éxito. Se pudo también comprobar y se puso a prueba el conocimiento de los operadores y las operadoras, que también tenemos una evaluación muy positiva, el funcionamiento del Centro Nacional de Soporte, los centros de atención regionales que funcionaron de una manera eficiente, dándole respuesta a todas las solicitudes que fueron registradas. Ahora, en relación, es decir, con todas las pruebas internas que nosotros hacemos, estamos satisfechos, contentos. Hubo un éxito en las pruebas, mejor de lo que estábamos esperando, pero asimismo también, por ejemplo, los tiempos de votación estuvieron todos por debajo del minuto, en la herradura que nosotros tenemos, es decir, muchísimo más eficiente votar en la pantalla con los números, a pesar de que era nuevo, primera vez que lo hacíamos, los tiempos de votación bajaron en relación con otros simulacros que hemos hecho. Estamos también satisfechos por eso y especialmente estamos muy contentos con lo que fue la participación. De hecho, hay centros activos a esta hora todavía, las personas con un gran interés, viendo cómo va a votar el 30 de julio. De nuevo, aprovecho la oportunidad magnífica que me presentas, Jessica, para decirle a las electoras y a los electores que mientras más informados están y mejor informados están al día de la elección, más rápido aún va a ser la votación y más fluidez vamos a tener en el evento. Esto podemos decir que tuvimos una participación masiva y podemos anunciar que el objetivo fue cumplido. Hemos hecho simulacros para todo esto, pero esta fue una participación bastante alta en relación a otros simulacros que hemos hecho. Esto nos da una idea porque siempre ha sido un buen indicador esta participación en los simulacros. Esto nos parece a nosotros un buen indicador, siempre nos ha parecido para la participación que sería el día del evento. Entendemos que hay todavía mucha gente en las colas, pero queremos decirle que todos nuestros objetivos han sido cumplidos, con las pruebas internas, con el simulacro, con lo que quisimos observar en el funcionamiento de la herradura, y las personas que aún están en los centros de votación y a todas las personas, electores y electores en general, queremos decirle que debido a esta participación tan masiva que tuvimos, vamos a dejar en las ferias electorales 600 máquinas de votación en las calles a lo largo de todas estas dos semanas hasta el 27 de julio. Aquellas personas que no pudieron hacer su ejercicio en el día de hoy, atentos a partir de mañana, porque cada oficina regional va a tener entre 20 y 25 máquinas que vamos a sacar hacia los municipios, vamos a sacar a las calles para que puedan continuar haciendo este ejercicio y puedan estar familiarizando con la forma de votación. Si no quieren, si quieren estar un poquito más cómodos, más tranquilos, pueden ir a las oficinas regionales, porque allí también vamos a tener máquinas de votación en las calles y en las oficinas regionales. 600 máquinas de votación hasta el 27 de julio. Quiero también aprovechar, bueno, en este éxito de simulacro que hemos tenido, para darles las gracias al pueblo todo de Venezuela, como salió en el día de hoy con tranquilidad, como siempre lo ha hecho la confianza del pueblo de Venezuela que salió a hacer el simulacro, y especialmente porque para toda Venezuela hoy fue un día de paz. Hoy ganó la paz, hoy ganó la tranquilidad, hoy ganó el país entero. Así que muchísimas gracias, quería decir esta pequeña, esta evaluación extraordinaria que tenemos sobre el simulacro del día de hoy. ¿Ustedes tendrían algún aproximado de la participación de la gente? ¿Esta información va a estar incluida en el informe que ustedes van a presentar entre martes y miércoles al país? Mira, nosotros damos el funcionamiento de la plataforma tecnológica. Podemos decirte que hubo una gran participación porque tenemos la relación, tenemos la comparación que podemos hacer con otros eventos. Pero generalmente no incluimos las cifras específicas para cada simulacro, pero podemos hacer la comparación con los años anteriores. Finalmente quería saber, porque es primera vez que debe extenderse un simulacro electoral, asumimos que por la cantidad de gente que persiste. ¿Hasta qué hora estima, rectora, que estén abiertos los centros electorales para esta jornada de ensayo? Nosotros estamos ya cerrando los centros de votación, por eso hemos decidido dejar en las calles a partir de mañana 600 máquinas de votación en nuestros puntos de feria para que puedan atender a ese entusiasmo, ese interés tan grande que demostraron las electoras y los electores para las próximas dos semanas, de aquí hasta el 27 de julio. Estamos en este momento, ya comenzamos a cerrar nuestros centros de votación. Bueno, queremos agradecer a la presidenta del Poder Electoral, Tibisay Lucena, por esta información que nos ofrece a esta hora.